¡Hola! ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, señora! ¿Cómo estás? ¡Muy amable! ¡Bienvenidos! ¡Muchísimas gracias, amigos! Y hoy día empezamos este programa especial con un solo objetivo. Que en estas fiestas usted no se convierta en la próxima víctima. Adelante. Yo he sido víctima de la delincuencia. Yo fui víctima de un asalto. Yo he sido víctima de los delincuentes. Me arrancaron la cartera por la ventana del bus. Me fracturaron la muñeca. Dos tipos me golpearon sin parar porque me resistía el robo de mi laptop. Me amenazaron con un cuchillo para quitarme mis pertenencias. Delincuentes me covotearon y me arrancaron mi celular. Me encañonaron junto a mi familia para robarme el auto. No contentos con eso, me golpearon en el estómago. Me tiraron al piso y me patearon por robarme un celular. Tengo miedo de salir a la calle. Hasta el día de hoy no lo puedo olvidar. Sufro todos los días por esta mala experiencia. Estuve en recuperación por mucho tiempo. Hasta ahora escucho los gritos de desesperación de mi esposa e hijos. Desde entonces tengo miedo de sacar el teléfono en la calle. Ahora vivo aterrado hasta de mi sombra. No más asalto. Basta ya. Basta ya. Para eso contamos con la valiosísima presencia del señor César Ortiz Anderson, presidente de APROCEC, que nos va a dar unos consejos sumamente importantes. Hola. Qué gusto tenerte por acá de nuevo, César. Bienvenido. Mil gracias. Señor César Ortiz, viene fiestas patrias, viene feriado, viene cobrar una gratificación, la gente suele ir al banco, justo es fin de mes, se asocian un montón de cosas que hacen que la delincuencia esté mucho más activa en el país. Definitivamente, además, aumentan entre el 30 y el 40% algunos delitos, ¿no es cierto? 30, 40% de lo que ya estamos, 30, 40% más. Julio y diciembre son los meses donde aumentan precisamente cobrar gratificación, la gente se ausente de casa, la gente sale a gastar a la calle, se va a los restaurantes, se van a los espectáculos, en fin, hay un mayor movimiento del usual de todos los meses, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, tanto en julio como en diciembre. De acuerdo. Tenemos algunos errores que la gente suele cometer, especialmente cuando nos referimos al retiro de dinero. En este caso, estamos viendo una cola y existe gente que está haciendo su colita para poder recién hacer sus compras, etcétera, etcétera. Si me permites... ¿Cómo no? Quiero ver una falla que hay acá y atención a esto, ¿no? Por ejemplo, mira tú, está en el cajero y acá este señor está observando la operación que está haciendo ella, ¿no? La operación. Claro. Eso no debería suceder. La distancia es un brazo, cosa que así no tiene... Mira la clave. Es muy difícil. Vamos a hacer en esta colita que empiece la acción. Esta chica cobró su gratificación, mire. Y ahí ya lo están mirando. Acá han habido varios errores. Varios errores. Varios errores. ¿Nos puede comentar, por favor? Lo primero es, ella sale contando la plata, contando la plata. O sea, está justamente diciendo, invitando a estos... Delincuentes a que hagan lo que hicieron. Segundo, segundo, uno tiene que siempre que estar atento al entorno. O sea, está completamente distraída con la plata. Uno en el cajero tiene que guardar la plata, guardarla bien, gira y se retira. Y mira. Si hay un taxi que está cuadrado ahí, no lo tome. Porque ese taxista podría ser un taxista que parece un delincuente, pero no su víctima. Así que no tome ese taxi que sabe perfectamente que hemos salido del banco o del cajero. De acuerdo. Tenemos, vamos a ver, dos casos reales de lo que en realidad ha sido esta demostración. Adelante con el video, señor director. Veamos. Vamos a ver. Ajá. Es de cualquier calle, cualquier distrito a la ciudad. La verdad es que este carro lo han venido persiguiendo. Se han dado el lujo de parar en una intersección con Omnibus Micros pasando por el lado. Y este señor definitivamente ha sido seguido del banco. O sea, no hay otra. Totalmente avesado a los delincuentes armados. Tienen un buen carro. Armas largas. Incluso se ve que hay este... Así es. Pero acá hay varios errores. Si usted sale, por ejemplo, a una entidad bancaria, podría ser sujeto a un seguimiento. Siempre hay que estar atentos. Atentos. No ir solo a cobrar dinero y menos sacar plata importante. No lo haga, ¿no? Mira lo que ha pasado hace pocos días, la semana de pasada. Una persona sacó dinero, se fue a comer y ahí entraron los delincuentes. Entonces, justamente estamos viendo la... Acá el señor ya se dio cuenta. Claro, y la reacción. En ese momento, en ese instante, tuvo una buena reacción. De acuerdo. Pero después, luego, él sale. Ahí es donde está el error de él. Sale con el maletín y con el arma a perseguir. No debió hacer eso. No debió hacer eso. No debió hacer eso. Porque afuera podrían haber estado dos o tres más con arma y lo mataban. El tema está en que esta persona es una persona altamente preparada. Y uno, que no ha practicado nunca, no va a estar en esta misma situación. No, no, no. Entonces, mucha atención a esto, ¿no? El arma de fuego, uno puede usarla cuando tiene esa preparación. Pero si no, es un riesgo. Además, el delincuente siempre, que es un delincuente sin escrúpulos, agresado, que no le interesa la vida, el prójimo, va a salir ganando. O sea, las estadísticas así lo dicen. De acuerdo. Entonces, esto es un caso excepcional. Un caso excepcional. Como el de Miguel Llanos y como 20 casos más que han habido. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver un segundo error en fiestas patrias que sucede muchísimo. Nos hemos quedado impresionados con los hechos que aumentan 40% más de lo que ya estamos viviendo. Pero usted se va de fin de semana a largo y la verdad es que dejamos la casa sola. Ese es otro problema. A ver, comentenme, señor César Ortiz. Primero uno tiene que chequear lo que son elementos. ¿Cuáles son los elementos? Puerta, chapa, marco, ventana. El anclaje que esté bien puesto. Las luces, la iluminación. Son elementos. Los sistemas. Si usted tiene cámara, si tiene cerco eléctrico, si tiene sensores. Todo eso hay que chequearlo porque hay que darle mantenimiento. Hay mucha gente que tiene una falsa sensación de seguridad. Pensando que está bien protegida cuando tiene un cerco eléctrico malogrado. La cámara malograda. El sensor no funciona. De acuerdo. En fin, además da información de las cosas que van a hacer, lo cual también es importante que no lo haga. O sea, no van a poner en internet, me voy de viaje. Eso es una cosa impresionante. Y hay otra cosa. Acá esto es muy importante. A ver, por favor. Hay delincuentes, no todos, que hacen marca. O sea, marcan la casa, pero puede ser ahí, puede ser en un poste, puede ser en la pared, en cualquier sitio. Son delincuentes que si vienen, digamos, y otro delincuente no sabe lo que dice ahí. Pero hay un grupo de delincuentes que sí sabe que he puesto una marca que dice la casa está sola. Ajá. Y también pueden poner que hay gente anciana que vive ahí. En fin, ellos tienen un montón de estos códigos. Y entonces hay que estar atentos también a chequear eso, ¿no? Vea el poste, el árbol de su casa. Si ve una cosa extraña, bórrela, avisa el serenaje o la policía, porque ahí hay un indicio que podría usted ser víctima de robo. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a simular cuando empieza la acción. 27 de julio, 10 de la noche. Vamos a verlo. Ellos han, miren, están confiados. Sí. ¿Han visto la marca? Claro. Están confiados, han visto la marca. Ya está ahí. Y ya está. Y esto es lo que sucede. Se llevaron los objetos de avalor, se llevaron dinero, se llevaron alhajas. Entonces, eso es lo que pasa. Usted cuando llegue va a encontrar la puerta de su casa semiabierta o abierta. Jamás entre también. Cuando usted llegue a su casa y esté la puerta principal, la puerta de garaje, que esté semiabierta, no ingrese a casa. Vaya a buscar a la policía, al serenajo. Porque también se han dado casos que estaba así, la gente estaba adentro. Y hay gente que está armada también. Entonces, lo que uno tiene que proteger más que el dinero, más que su bien, es su vida. Su vida y la de la familia. Eso es muy importante. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver un tercer error en fiestas. Son objetos valiosos a la vista, pero a simple paciencia de todo el mundo. Por ejemplo, cosas que suceden a diario saliendo del aeropuerto y no había sitio en la maletera. Por eso ponemos dos maletas en el asiento de atrás. Así es. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Muy bien, la pareja está distraída. Ha venido caminando. Probablemente dos cuadras más atrás. Alguien ya vio que existen algunas cosas libres en el asiento de atrás, etc. Pero llega un momento en que por el tráfico, para en una luz roja y comienza la tragedia. Adelante, por favor. La gente, claro. Ahí están dos individuos que están... Ajá. Que están sopeando, están viendo en el entorno. Y... Procede rápidamente. Ahí está. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Esta recreación... Esta recreación es diario. Diario y en cualquier distrito. No hace falta que esté usted en un distrito caliente. No. En cualquier distrito sucede. Entonces, hay que estar atentos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los errores? Bueno, son varios. Dejar las cosas a la vista no se puede. La maneras está llenas. Hay que siempre meditar cómo vamos a trasladarnos las cosas, ¿no? Muy bien. Otra cosa, en un semáforo anterior a esto, como tú decías dos cuadras antes, está el vedor, el delincuente que ve señora y señor manejando, tienen una maleta atrás, están distraídos. Cuando llegan al segundo semáforo ocurre el delito. El delito. Entonces, hay que estar muy atentos. No hay que exponernos. Y ya cuando somos víctimas, como en este momento se ha visto, no actuemos con violencia. Vuelvo a repetir. Es que hoy día la delincuencia está matando. Y eso es lo que está preocupando. Totalmente de acuerdo. Y acá la señora ha dejado en sus faldas su cartera, a vista y paciencia de varias personas que se han ido pasando la voz. Pero eso no es nada. Yo te digo una cosa. Todos los días, y sobre todo las damas, están en el tráfico, solas en su vehículo. Con el celular. Con el celular. Distraídos. Totalmente distraídos. Esa es la cosa. A la persona mosca, a la que está atenta, no le roban. Es más difícil que le roben. Tenemos dos videos de casos reales de asaltos por esos bujieros que te rompan la luna. Adelante, por favor. Vamos a verlos. Tráfico. Evidente. A él de la moto podría estar de todas maneras en algo. ¿No es cierto? Eso es claro. De hecho, que le hace esa actitud ya es más que sospechosa. Más que sospechosa. Está rompiendo ya la... En este caso, no ha podido en ese instante. Pero yo sigue. Sigue, sigue. Mira, tú lo ha besado. No les interesa un montón de carros. No les importa. Y siguen ahí. Ya la persona gira. Ya la persona quiere huir de esa... El tipo baja e insiste. Insiste, o sea... Y el carro se va. Entonces, esto es una modalidad muy común. Los raqueteros, los bujieros, es muy común que suceda. Veamos esta... A ver, por favor. Vamos a ver otra. Adelante. En este caso, está solo, ¿no? Caminando. Y revienta la luna y se lleva seguramente un maletín. Ya lo había visto seguramente antes. Definitivamente. Mira ese tráfico. Mira todo ese tráfico. Él ya venía sabiendo que el carro tenía una cartera, una mochila, un maletín. Acciona, jala y corre. En ese tráfico no hay nada que hacer. Además, la persona no va a bajar a perseguirlo. Acá tenemos varias cositas importantes. Primero, que muchos de estos raqueteros, por el monto que roban, a veces son liberados rápidamente porque no ha habido un monto significativo, digamos, y estas personas a veces regresan a la calle porque uno no los denuncia. Exactamente. O porque no presentamos la denuncia. Yo creo que un regalo de fiestas patrias para todos los peruanos, y me dirijo al nuevo presidente, es que realmente la seguridad comience a manejarla del primer año muy bien, con gestión y con firmeza, porque si no, vamos a estar en serios problemas más adelante. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos sido más gráficos que lo que vamos a comentar. Cuidemos en estas fiestas patrias nuestro patrimonio, a nuestra familia. Actuemos con prudencia. Hay una cosa importante. Converse con su familia. ¿Qué es lo que va a hacer en caso que realmente suceda algo? Eso es importante. Pero también asuma la nueva seguridad, que es la prevención. Hoy día no se trata de enfrentar, se trata de evitar con inteligencia a estos malditos delincuentes. Perfecto. Muchísimas gracias, señor César Ortiz Sández, son presidente de APROCEC. Muy amable. Gracias a ustedes por su atención. Cuidémonos. Buenos días. Hoy nos acompaña el doctor El Armanrique, experto en diabetes, quien nos hablará de glucerna. Bienvenido, doctor. Gracias, Elena. La pérdida de energía es un síntoma muy común en las personas con diabetes. Y esto se debe a una falta del control de los niveles de glucosa. Yo recomiendo a mis pacientes que usen glucerna una o dos veces al día, según sus necesidades, como parte de su manejo integral. Porque he visto que en ellos, como glucerna, los ayuda a regular su glucosa, lo que les permite continuar con su vida normal. Ya lo sabes. Toma glucerna diario y sigue siendo tú. Adelante, doctor Borda.